¡Bachata! 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 salga junto con el sol y así serán tus condiciones ya no escribo más canciones y yo olvido voy a guardarte un color aquí, soledad en la habitación cuando un cuadro sin color una lisa quede parte tú eres la testigo del valor y es mi imaginación yo la pena en su semblante yo le diría el corazón que te olvidar normalmente te grito que te queda te volví a travestir en un grito y dejó de acuerdo a través de tu alumnito yo de la calma que no te amara que se rima en mi cara con mi cabrera no te anunciara sin ti mi vida que no cuando sea nada que no cuando sea nada que no cuando sea nada lo con tu amor compondo de todo que sentite el centro los hombres lloran hasta su hermano te lloran No, 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 no. ¡Gracias!